Pues ya han salido los análisis de Like a Dragon Gaiden, un título que como bien sabéis espero, bueno, bastante fuerte, lo espero con bastantes ganas por lo que va a suponer a nivel narrativo e historia para la saga y sobre todo para Kiryu este título, ¿no? Y sí, ya han salido los análisis, yo ya os adelanto, no lo he podido probar, no vengo aquí a traeros unas impresiones, eso sí, ya me han confirmado que tendré clave el día de lanzamiento, así que no os preocupéis, prometido queda que os traeré mis propias impresiones. Hoy no vengo a hablar de mi opinión sobre un juego que no he podido jugar, pero que sí espero con muchas ganas, sino como siempre me gusta hacer con juegos que espero tanto, que ha dicho la prensa, ¿no? Y sobre todo, algo que yo he sacado en claro y una reflexión que quiero traer sobre este título, y es que creo que Like a Dragon Gaiden tiene algo bastante particular, y es que su mayor defecto es a su vez su mayor virtud. Y algunos diréis, ¿y eso cómo es? Bueno, pues déjame que te lo explique en este vídeo y por qué deberías jugarlo solo si... ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva. Descargando la app o entrando en la web directamente, Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, y en este caso para hablar de Like a Dragon Gaiden, título que sí, espero con muchas ganas, es de mis juegos más esperados de... bueno, ya actualmente de todo lo que queda por salir este año, habiendo salido ya a Landwake 2, diría que sí, que es mi juego más esperado. Evidentemente, estamos hablando de Like a Dragon, estamos hablando de Yakuza, y para mí ya sabéis que eso es religión directamente. Y más este juego, y ahora os explico por qué, pero vamos a hablar un poquito de lo que han comentado los análisis y luego vamos con la reflexión importante y todo lo que realmente quiero expresar. Tampoco tengo mucho que contar, ¿vale? Like a Dragon Gaiden es... no sé cómo llamarlo, no lo puedo llamar spin-off porque tampoco es un spin-off, porque es un juego... lo que es es interludio, ¿vale? Es un interludio entre los sucesos de Yakuza 6 y 7 y del 7 y del 8. Es decir, lo que nos quiere contar, y esto es que no me quiero enrollar en esto porque lo he dicho muchas veces, pero bueno, por si alguien está perdido, Like a Dragon Gaiden es básicamente el punto que nos faltaba por contar de la historia desde la perspectiva de Kiryu. Como Kiryu, después del final del 6, que es bastante potente, pues acabamos encontrándonos los... los no sé hablar, soy gilipollas en Yakuza Like a Dragon, ¿vale? En Yakuza 7. Bueno, pues esa es un poco la cuestión, ¿vale? Como Kiryu vuelve al ruedo, ¿no? Después de lo sucedido en Yakuza 6. Esa es un poco la trama que nos quiere contar y, bueno, pues he estado leyendo y viendo las dos cosas varios análisis y la verdad es que todos coinciden en una cosa. Y es que la gran cagada de este juego y a la vez el gran acierto de este juego, y es lo mismo, es que es un juego hecho para fans. Y es que tiene que serlo. Es muy importante que este juego estuviese hecho para fans. Mirad, a mí me parece genial cuando en una saga se intenta meter en un número 7 de una franquicia numerada la intención narrativa o de alguna forma jugable de que cualquier persona pueda jugarlo sin haber jugado a los anteriores. Es algo que pasa mucho y cada vez que sale un juego importante es muy habitual. La pregunta, oye, ¿debería jugar a los anteriores antes de jugar a este tal? Y esa es la cuestión. Pues es verdad que los estudios de desarrollo hacen mucho porque esto sea una realidad. Para que la gente pueda jugar, pues con Metroid Dread, ¿os acordáis que la gente lo puede jugar? Pues mira, Sakamoto ha dicho que si no ha jugado a los anteriores lo puede jugar igual. ¿No? Por ejemplo. Que por cierto, también se llama Sakamoto el de Like a Dragon, ¿no? En el caso de Like a Dragon Gaiden, creo que han hecho muy bien. Sinceramente creo que han hecho muy bien. ¿Por qué no? Este no es un juego que puedas jugar sin jugar a los anteriores. Sintiéndolo mucho. Este no es un juego que puedas jugar sin jugar a los anteriores. Ese es su mayor fallo. Es verdad, es su mayor fallo. Van a perder público. Mucho. Más un juego que ni siquiera sale en físico aquí en Europa. De hecho, solo en Japón, si no me equivoco. Sí, puede ser un fallo. Pero yo lo considero un gran acierto. Porque este juego tiene que ir dirigido a quien va dirigido. A los fans de la saga. Y a los que han vivido toda la historia de Kiryu. Creo que es un juego que sobre todo es un punto de inflexión. Y por lo que he podido ver, bueno, por lo que he podido escuchar y leer, por lo visto, hay un par de escenas en el juego que van expresamente destinadas a todos aquellos que han crecido con el personaje de Kiryu. Que es un personaje increíble. Es de los mejores personajes de la historia de los videojuegos. Y por lo visto, hay una escena cerca del final que te destruye en mil pedazos. Y según he leído, de las mejores escenas de toda la saga. Claro, para alguien que no haya jugado nunca a la saga Yakuza, a la saga Like a Dragon, dirá, bueno, pues de las mejores escenas de toda la saga. Es que estos son palabras muy fuertes. Estos son palabras muy fuertes. No tengo ni idea. Me puedo hacer una idea igual, ¿eh? De lo que puede llegar a pasar o lo que puede suceder en esa escena final. Pero sí, aparte de eso, es verdad que esto es una barrera para mucha gente. Este no es un juego para jugar si no has jugado a los anteriores. Porque es un punto de conclusión para una historia de un personaje con el que hay mucha trama por detrás. Muchísima trama por detrás. Y otra poca por delante. Y es importantísimo que de vez en cuando olviden de intentar atraer a todo tipo de públicos y se centren en lo que se tienen que centrar. Es decir, dejar de contar la historia, o las tramas, o en este caso, la historia de Kiryu, de la manera más cruda posible o sin tener en cuenta ciertos elementos o intentando evidenciarlos, ¿no? Y haciendo una narrativa accesible para la gente que desconoce ciertos puntos, me parece que puede llegar a ser un paso atrás. Y en un juego como Like a Dragon Gaiden, que trata precisamente sobre un punto de inflexión en la vidia de un personaje como es Kiryu, creo que el mayor acierto que podían haber tenido era precisamente centrarse en saber contar esa historia de la manera más correcta para todos aquellos que han seguido la historia de Kiryu. Por eso creo que este error es realmente uno de los mayores aciertos que ha tenido la saga. Porque ¿a quién va dirigido este juego? A los fans. Va dirigido a los fans. Y a quien tiene que emocionar es a los fans, este título en concreto. Y es así. Esto es así. Por eso creo que esto es un acierto tremendo. Y estoy convencido al 100% de que todos los que sois fans de la saga estáis plenamente de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Creéis que este juego es lo que tiene que ser y ha sido hecho como ha tenido que ser hecho? Bueno, aparte de eso, ¿qué es lo que se comenta del juego? Se comentan cosas buenas, cosas no tan buenas. Y yo personalmente las cosas no tan buenas no las veo tan no buenas. ¿Vale? Y es así. ¿Por qué? Porque, sí, y esto lo sabéis todos, Like a Dragon Gaiden es un juego acotado. Y esto ya nos lo dijo SEGA y el río Gagol Toku en su momento. Que este iba a ser un juego acotado, que iba a servir de enlace entre Yakuza 7 y Yakuza 8. Infinite World, que sale en enero. Es que sale dentro de dos meses. Y que iba a ser un juego, pues eso, más breve, cortito y centrado en este punto de la trama de la vida de Kiryu. Y fin de la historia. Y así es, ¿vale? Por lo visto en el juego tenemos dos zonas por explorar. Aunque principalmente la mayor parte del juego la pasamos en Sotenbori. Aquí también podemos explorar, por lo visto, al principio el juego. Yo esto no lo he probado, pero así dicen. Y Gincho, ¿no? Que es la ciudad que tenemos para disfrutar de ella en Lost Judgment y en Yakuza Like a Dragon, ¿vale? Bueno, aquí se reutiliza. Así como Sotenbori, que también aparece. Bueno, apareció por primera vez, si no recuerdo mal, en Yakuza 2, creo recordar, ¿no? Igual me estoy colando, ¿vale? Pero creo que en Sotenbori apareció por primera vez en Yakuza 2. Y es verdad que es una zona que dentro de todas las zonas o barrios o lo que sea, distritos que ha tenido Yakuza para explorar, es probablemente el más reducido de todos. Pero la parte buena, ¿cuál es? Pues que lo han condensado todo tanto, lo han llenado tanto de contenido, que se ha hecho un muy buen diseño respecto a Sotenbori. Pero muy buen diseño, ¿no? ¿Qué más nos comentan? Bueno, es un juego corto, acotado, no solo en tamaño, también en duración. Y eso está bien, porque es un juego que va bastante al lío. Es un juego que te puede durar entre 10 y 15 horas lo que es la historia, si vas un poquito a filón. Pero como todos los juegos de la saga, también tiene sus misiones secundarias, sus actividades secundarias, sus minijuegos. Por ejemplo, en los arcades, pues han metido a Yakuza 2, han metido, bueno, ya estaba Virtua Fighter 5, Sonic the Fighters. Bueno, puedes ir a los arcades, puedes ir a los dardos, puedes ir al golf, puedes, en este caso han metido un minijuego relativamente bueno. Y que la verdad, se han trabajado tantísimo para un juego que yo creo que va a pasar muy desapercibido, que da hasta pena. Que en este caso es el Coliseo, que ya había aparecido cosas similares en otros títulos de la saga, tal cual, en todos prácticamente. Pero en este es distinto, ¿vale? Porque en este caso, aparte de poder utilizar ciertos cosméticos y outfits y cosas para Kiryu, es que también resulta que podemos hacer una crew, ¿no? Podemos reclutar a cualquier personaje, y no solo reclutarlo para que luche con nosotros, sino jugar con ellos. Y los personajes, ojito, tienen movesets completamente distintos. Claro, o sea, se han currado un Coliseo donde tienes infinidad de personajes, donde puedes jugar con cualquier personaje y cada personaje tiene su propio moveset. Que son más simples, evidentemente, que el de Kiryu, pero que es una locura. Es una locura, y ahí está. Y ahí está, ahí lo han metido. Pero, como si nada, ¿no? Otra cosa que se comenta, muy positiva del juego. Bueno, aparte de cinemáticamente, aparte de cinematográficamente, perdón. Aparte de la banda sonora brutal y demás, es el Dragon Engine, ¿no? Ya sabéis que el último juego de la saga que salió, que salió en febrero, que fue Like a Dragonissing, por algún motivo, el Ryoga Otoku decidió experimentar con Unreal Engine. Ellos dijeron que la experiencia no fue la más positiva de todas, que encontraron ciertos problemas y demás. Pero la verdad es que el juego se siente Like a Dragon, se siente Yakuza sin ningún problema. Y en este caso vuelven a reutilizar el Dragon Engine, ¿no? Pues, por lo visto, es increíble, de nuevo. Cinemáticas, escenas, expresiones faciales. Como siempre, la saga Yakuza brilla con luz propia este motor. Así que, otra cosa muy positiva que tiene este título, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente, Like a Dragon Gaiden nos ofrece, pues, eso. Es como si fuese un frasco pequeño de lo que es Yakuza, de lo que es Like a Dragon. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que es un título que viene a contar una parte intermedia de una trama que estaba todavía por contar. Pero, sobre todo, a cerrar y abrir partes de arcos nuevos relativas a un personaje con mucha historia por detrás. O sea, si esa historia y experiencia vivida por Kiryu, en este caso, es tremendamente importante tenerla en cuenta. Es tremendamente importante, ¿vale? Porque, en base a su experiencia y a su vida, es lo que este juego narrativamente nos cuenta. Y por eso es un juego tan importante para los que sean fans. Y, como digo, tan quizá puerta cerrada para aquellos que no hayan jugado prácticamente nada de la saga. Yo, de todas formas, os recomendaría, porque os vais a comer spoilers de Yakuza 6, ya os lo digo. Os recomendaría que, si vais a jugar a este título, al menos, eso sí que sí, hayáis jugado a Yakuza Like a Dragon. Porque, al final, este juego lo que va a hacer es servir de puente entre, bueno, entre Yakuza 6 y Yakuza Like a Dragon. Pero también entre Yakuza Like a Dragon e Infinite Wealth, que es el 8 y sale en enero. Entonces, como este juego sirve de puente, al menos, o sea, no se os ocurra jugar este juego porque sí, ha salido bien y demás. No, eso no lo hagáis. O sea, tenéis que saber a lo que vais con este título. Tenéis que saber a lo que vais. Así que, bueno, pues ahí está. Nada, yo lo espero con muchas ganas. Me gustaría, pues eso, daros mi opinión después de probarlo el día 9, cuando salga. Lo probaré y os contaré qué tal. Y, personalmente, creo que la gran parte de cosas negativas, entendedme, que se están diciendo de Like a Dragon Gaiden, creo que son cosas no negativas. O sea, es un juego acotado, y esto ya lo dijeron, y tiene que ser acotado. Que no se hayan extendido en zonas súper amplias que no tienen contenido suficiente en un juego más acotado, y por eso han elegido Sotenbori, además de, por otros términos narrativos, me parece perfecto. Creo que es una zona más pequeña. Que no se hayan querido, pues eso, comer la cabeza con implementar millones de cosas para rellenar y ya está, me parece perfecto. Es un juego acotado. Sale a precio acotado. Tiene una duración acotada y tiene una historia más acotada. Y eso es lo que tiene que ser. Y no me parece algo malo. Es que, además, es que dentro de dos meses sale el 8, que es el juego principal. Claro, muchos otros estudios, y esto es así, y esto ha pasado muchas veces, ¿eh? Cuando alguien quiere contar una parte externa de una historia en un proyecto como este, en lugar de desarrollar un videojuego, que se lo pueden permitir en el Ryoga Otoku porque son la puta hostia. Lo que suelen hacer, y es lo más habitual, es lanzar, pues, un cómic, es lanzar, pues, un, yo que sé, otro tipo de proyecto, ¿no? Que complemente un cómic, un manga, un librito, un algo, un lo que sea, ¿no? Que nos cuente esa historia previa o que nos cuente ese prólogo o que nos cuente tal o ese epílogo o lo que sea o este interludio que conecta entre dos historias de dos juegos distintos. Pues, se me ocurren muchas cosas, yo que sé. Se me viene a la mente Gravity Rush cuando salió ese pequeño anime, ¿no? De A1, de E1 Pictures, creo que fue que efectivamente, pues, lo que hacía era conectar el 1 con el 2, Gravity Rush 1 y 2, lo conectaba a ese pequeño anime, ¿no? Pues, se me vienen a la mente, pues, con Assassin's Creed ha pasado, con pequeños cómics o aventurillas gráficas y demás, se me viene a la mente con Ghostwire Tokyo, antes de salir apareció gratuitamente una pequeña Visual Novel muy simple, muy cortita, ¿no? Que nos contaba un poquito parte de quién es uno de los personajes principales y demás, ¿no? Y cómo, de alguna forma, acaba como acaba. Sí, pues, este tipo de cosas es lo habitual, utilizar otro medio, ¿no? Para contar esa historia. El Ryogao Toku, ¿no? El Ryogao Toku dice, no, yo que otro medio no hay que pollas, yo te hago un juego. Más acotado, sí, pero yo te hago un juego, tío. Y es porque esta gente juega en otra liga directamente, juega en otra liga. Entonces, para mí eso son virtudes. Y sobre todo, la mayor virtud es eso que la gente está considerando un defecto. Es que si no eres fan de la saga y no has jugado a otros juegos, pues, es que tal. Es que es lo que tiene que ser. Es que ya está bien de que todos los juegos tengan que ser narrativamente accesibles para todo el mundo. Y tener que, joder, para el que lleva toda la vida jugando, también queremos esto, ¿no? Y yo creo que también lo merecen. Además, es un juego secundario y demás, ¿no? Es un juego secundario, entendedme. Es paralelo, llamadlo X. Entonces, creo que es perfecto en una ocasión como esta, ¿no? Así que, bueno, gente. Pues ahí está. Kiryu nos va a hacer llorar muchísimo. Por lo visto tiene alguna de las escenas más potentes. El juego ha acabado en Metacritic con un 79, lo cual no me parece bien. No me parece bien. No lo he jugado, pero no me parece bien. No, en realidad me da igual. Me da completamente igual. Me lo voy a meter por el, ¿sabéis? Muy fuerte. Sí. Me lo voy a meter por ahí muy fuerte. Pero sí, es lo que digo, ¿no? Al final. Creo que es una nota que la gente lo ve, que ya lo he visto, ¿no? Un 79, ¡buah, qué poco! Y los fans de Yakuza, ¡buah, juegazo! ¿Sabes qué es así? He visto a la gente diciendo, ¡puf, qué poco, va, no sé qué! Pues no ha salido tan bueno, no sé qué. Y los fans de la saga están flipando, en plan, ¡buah, esto es juegazo, tío! Porque la saga nunca ha recibido buenas notas, ¿sabes? Esto es así. Ha empezado ahora un poquito. Ha empezado ahora un poquito con el pequeño subidón que ha pegado estos últimos años. Pero es así. Se viene juegazo, chavales. Se viene juegazo. Un 79, un 80, ¡buah! En un juego de Yakuza, eso ya dicen mucho. Gente, que esto es todo lo que quería contaros hoy aquí. Que tengáis en cuenta eso, que me parece lo más importante. No quiero ser pesado, pero que si vais a jugar a este juego, que sepáis que os vais a comer spoilers de Yakuza 6, del final de Yakuza 6. Bastante gordos, ¿vale? Y que sepáis que este juego viene a contarnos una parte de Kiryu que no se va a andar con medias tintas. Eso sí, la comedia sigue estando ahí presente. No he hablado ni del sistema de combate ni nada, pero es que, como lo he comentado en tantos vídeos, yo, ¿para qué comentar más? Es divertido, es dinámico, es bueno y ya está. Esto es la puta hostia porque es Yakuza y fin de la historia. Es que es así. Que te lo compres. Digital no. Compro la importación, que yo me lo compro de importación. Me salía a 40 y pico euros. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Jugad Yakuza, por Dios, jugad Yakuza. Un abrazo. Hasta la vista. Adiós. Adiós.